La verdad que es muy agradecida la voluntad popular, más de 700 camposanteños que han confiado una vez más en este proyecto político. Y qué más, festejo, qué mejor festejo que el Día de la Democracia, lo vivimos a nivel nacional, provincial y bueno, acá en la localidad también de Camposanto. Pero ha sido un periodo tranquilo el anterior, ¿no? Sí, la verdad que se ha trabajado en conjunto, pacíficamente, armónicamente, porque hemos entendido, la clase política ha madurado mucho y hemos entendido que la única manera de poder sobrellevar los problemas y necesidades urgentes de la gente es estando todos juntos y tirando para el mismo lado. Te deseamos una buena gestión, ¿no? No, muchísimas gracias, felices fiestas para todos.